Hola que tal amigos, como les va? Bienvenidos nuevamente a una nueva edición de Pechadas Legendarias. En el día de la fecha volvemos a los rankings polémicos y con mucho picante para en esta oportunidad conocer la historia de aquellos 5 entrenadores que decidieron prescindir de los servicios futbolísticos de Juan Román Riquelme. Catalogado por muchos como el mejor futbolista de la historia de Boca en este Top 5, te vamos a mostrar esos DTs que le bajaron el pulgar al torero de Don Torcuato. Ordenado de manera cronológica desde el primer caso en el año 2002 hasta el último en el 2011, nos metemos de lleno en conocer esos entrenadores anti-Riquelmistas. Señoras y señores, como siempre, el informe. Bielsa deja fuera del Mundial 2002 a Riquelme. En 1997, Daniel Pasarela, quien por ese entonces era el DT de la selección, había hecho debutar oficialmente a Riquelme en la última fecha de las eliminatorias rumbo a Francia 98. Sin chances de disputar el Mundial Galo, la figura de Román comenzaría a tener más trascendencia con la llegada de Bielsa un año más tarde. Una vez adentro del proceso mundialista del loco rosarino, Riquelme fue convocado para la Copa América 1999 en Paraguay, donde compartió plantel con varios jugadores del demoledor Boca de Bianchi. Con sumada la derrota por 2-1 versus Brasil en los cuartos de final, después de aquella Copa América, el técnico aplicó un importante filtro de cara a la Copa del Mundo 2002, dejando sin chances al crack de Don Torcuato. Si bien Riquelme jugó un partido amistoso versus Gales en víspera del Mundial Asiático, Bielsa ya había tomado una decisión que fue poco recriminada por la opinión pública debido al gran nivel de Aymar, Ortega, Gallardo y Verón, que se desempeñaban en la misma posición del crack zeneise. Con sumado el estrepitoso fracaso del 2002 y la renuncia de Bielsa en el año 2004, las chances de Riquelme de jugar en el Combinado Nacional se reavivaron con la llegada de José Pekerman, quien desde que asumió le dio un gran protagonismo en la selección al por entonces futbolista del Villarreal. Van Gaal le da una cálida bienvenida al Díaz Argentino. La llegada de Riquelme al Barcelona en el 2002 fue una bocanada de aire fresco para el club catalán que venía de concretar dos muy malas temporadas consecutivas sin títulos obtenidos. Dirigencia, prensa e hinchas estaban felices con la llegada del torero que arribaba como refuerzo estrella. En medio de tanta algarabía por la incorporación del 10 que bailó el Real Madrid en la Intercontinental del 2000, minutos después de la presentación de Román, el entrenador a cargo del club culé, Luis Van Gaal, le hizo saber a Román sin anestesia lo que pensaba de él. Le cedemos la palabra al propio Román que sin vueltas cuenta con lujo de detalles como fue su primer encuentro con el técnico holandés. Hablaste hace un rato Barcelona. ¿Barcelona cómo lo medís como experiencia? ¿Bueno, mala, aprovechable? Para mí fue importante, ¿no? Porque fue el club que me dio la oportunidad de llegar a Europa, uno de los clubes más grandes del mundo, donde a veces todos lo toman como malo y yo trato de quedarme siempre con lo mejor, ¿no? Me ha tocado tener de entrenador a Van Gaal, que son de las pocas personas que por ahí dicen las cosas a la cara, ¿no? Yo llegué el primer día, él me sentó en una mesa, me ha dicho que era una contratación del presidente y no de él, que él no me había pedido. Entonces, de ese día me quedó claro de que yo no iba a jugar, ¿no? Iba a ser difícil. Cuando uno recibe una comunicación de ese tipo, de alguien que vos decís, yo lo reconozco como frontal, y el tipo te dice, mire, la verdad, yo no lo pedí, no sé si lo voy a tener en cuenta. ¿Cómo lo recibe eso? No, yo prefiero que la gente sea así, ¿no? A que me dé un abrazo y me diga que es el hombre más feliz del mundo que yo esté ahí, y después en cada partido no me ponga. El hombre fue sincero, me lo dijo a la cara, ahí estábamos los dos solos en la oficina de él, y me lo comunicó de esa manera, ¿no? Pero a mí me sirvió mucho, ¿no? Porque me ayudó a crecer, estaba en otro país, en un lugar donde verdaderamente yo cuando me fui de acá pensé que sí me iba a ser muy difícil, ¿no? Y tuve la suerte que me ha adaptado muy rápido a ese país. Y me han tratado... En marzo del 2018, y casi 16 años después, Vangal, de manera bastante particular, dio su visión sobre el juego de Riquelme. Vangal y Riquelme, ¿por qué no echaste a Riquelme? Riquelme. Riquelme, el mejor jugador que tuviste, ¿por qué no echaste? ¿Por qué no echaste? No, no, no. ¿Eh? ¿No? No corría, no corría. No corría. ¿No marcaba? No marcaba, no corría. ¿Tú has visto un mesín? Ah, corriendo. No corre, no corre. No, no, no. Es... Dí así. ¿Viste? Con una temporada irregular y la llegada de Ronaldinho, Román sería transferido al Villarreal, donde concretaría sus mejores años en Europa. Pellegrini le pone punto final a la experiencia europea de Riquelme. Román había concretado su mejor año en Europa jugando para el Villarreal del ingeniero Manuel Pellegrini. Junto a Forlán, Marco Sena y Gonzalo Rodríguez, el submarino amarillo había logrado hacer un auténtico campañón llegando a una semifinal de Champions por primera vez en su historia. Consumado el gran 2006 de Riquelme y sobre todo el del club amarillo, la bomba que sorprendió a todos explotó a comienzos del 2007. Pellegrini limpia a Riquelme y lo aparta del plantel en la previa de un clásico versus el Valencia. Lo que había comenzado como un rumor, que con el paso del tiempo fue camuflado por los éxitos deportivos, se terminó revelando. Riquelme y Pellegrini no se podían ni ver. A diferencia de los casos anteriores, donde tanto Bielsa como Vangal prescindieron de los servicios del 10 por una cuestión de gustos futbolísticos, aún hoy no queda claro el real motivo por el cual el chileno decidió borrar a su principal figura. Como en Pechadas Legendarias le damos el derecho a réplica a todos, aquí te dejamos ambas campanas para que saques tus propias conclusiones. Según Riquelme. Con Pellegrini nunca pasó nada. Yo me peleé con el presidente y el presidente lo usó a él para que se preste a meterse en el lío y él dijo que sí. ¿Pero fue verdad que lo echaste del vestuario al presidente? No, no, lo que es verdad es esto que estoy diciendo. Yo con el Pellegrini nunca discutí. Él se prestó a hacer lo que el presidente le dijo. ¿Y pero el problema cuál era con el presidente? Era una cuestión del presidente conmigo, defendiendo a mi compañero, pero lo que vuelvo a repetir, con Pellegrini nunca pasó nada. ¿Pero vos te enojó que el presidente alguna vez entró al vestuario y vos lo echaste? ¿Fue así eso? No, no, no. Nosotros perdimos 4-1 con el Osasuna. Sí. Y el presidente entró al vestuario y dijo que fuimos para atrás. ¿Y ahí qué pasó? ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo voy a dejar que me diga que fuimos para atrás? ¿Me estás jodiendo? No, pero ¿qué le dijiste? Lo mismo que yo te diga hoy acá. Estás haciendo el programa mal para que te vaya mal. ¿Y qué le dijiste? ¿Pero vos lo echaste del vestuario ahí? No, jamás. ¿Cómo voy a echar? Yo no soy el dueño del club. Y aparte somos 30 futbolistas. Los 30 se enojaron. Así, yo no juego solo a la pelota. Y esto pasó en España. Así, por eso digo, todos opinamos sin saber lo que pasa. Según Pellegrini. Yo creo que Juan Rubán ha sido siempre un gran jugador. Desgraciadamente, quizás en ese momento un poquito de falta de madurez. No le permitió seguir su carrera en Europa. En fin, poco claras ambas versiones. Lo cierto es que el mayor beneficiado de aquella pelea entre el argentino y el chileno fue el club atlético Boca Juniors que con un Riquelme letal alcanzó su sexta Copa Libertadores de América en el 2007 cuando vino a préstamo del Villarreal. Riquelme renuncia a la selección luego de unas polémicas declaraciones de Maradona. La llegada de Maradona como entrenador de la selección argentina se dio dentro de un complejo escenario interno de profundas diferencias entre los probasile y los antibasile. Riquelme, que era uno de los mimados del Coco, fue el primer apuntado por Maradona apenas asumió como entrenador. Yo recito a Román, que Román se pueda sacar un nombre de encima y hoy no lo veo a Román, lo fui a ver el otro día con... con... con este... Muracán. Muracán. Que no sé si tendrá algún problema o físicamente no estaba bien, pero no volvía y eso en la selección cuesta mucho, o sea, el hecho de la selección de quedarte en el medio o estás atrás o estás adelante. En el medio no me servía. Yo lo quiero a Román de enganche, pero que tenga esa velocidad mental y para ponerle pelotas a los delanteros, a los tres o a los dos y que llegue también. Y no me sirve. Estas bombas de Maradona contra su ex amigo no tardaron en hacer reaccionar a JR que vio como su participación en la selección se esfumaba con el cambio de entrenador. Ni lardo ni perezoso y con la habilidad que lo caracteriza a la hora de declarar y accionar Riquelme pegó el portazo en la albiceleste con una respuesta contundente. He pasado un 2008 maravilloso donde he ganado muchas cosas donde van dos o tres fechas del campeonato donde se está hablando muy mal de mí parece que soy un desastre jugando al fútbol lo que nunca supe dar un pase. Vienen las cosas muy raras. Se están manejando de una manera muy rara. Y la realidad es que con el técnico que tiene hoy la selección argentina no coincidimos mucho. No tenemos el mismo pensamiento no nos manejamos de la misma manera y tampoco tengo los mismos códigos que tiene él. Mis códigos no son los de él y los de él no son los míos. Entonces creo que siendo el DT de la selección él hoy en día nosotros dos no podemos trabajar juntos. Sí, yo me he enterado que no iba a Francia por Bilardo por la radio me he enterado de que supuestamente el técnico me ve muy mal por la tele cuando lo lógico sería que lo hablen conmigo pero ya está. Esta es mi situación yo lo quiero aclarar de esta manera y me siento muy tranquilo donde seguramente me va a doler mucho ver el Mundial por la tele como los partidos de eliminatoria. ¿Te parece el Mundial? O sea ¿se termina una etapa? Se termina la selección para mí. Lo tengo claro pero tengo una manera de ser muy clara siempre voy a vivir mi vida por el mismo camino y voy a ser siempre la misma manera no me puedo desviar en nada. Tras su segunda renuncia Riquelme no volvió a jugar nunca más en la selección argentina. El torero había pasado de ser el 10 en discutido con Basile a directamente no jugar nunca más para el biceleste. El emperador borra al ídolo máximo y comienza la novela Riquelme Falcioni. Llegamos a la última parte de entrenadores que decidieron prescindir de los servicios futbolísticos de Riquelme y como no podía ser de otra manera nos encontramos con el caso de Julio César Falcioni. El emperador que llegó a Boca a comienzo del 2011 había expresado en varias ocasiones que su idea de tener a Riquelme en el once titular estaba supeditada al estado físico del 10. Con varias lesiones consecutivas bajo rendimiento y poca preexposición a entrenarse la relación entre el técnico y el 10 se vio seriamente dañada cuando Falcioni decide no convocar a Riquelme previo a un partido versus All Boys. Como era de esperarse la decisión de Falcioni avalada por su preparador físico que había dicho que Riquelme no se esforzaba en los entrenamientos desató una guerra fría entre el 10 y el ídolo de Banfield que explotó con una declaración de Riquelme un año más tarde. Yo no soy entrenador yo juego cuando el entrenador me pone pero en este caso es tu cuerpo yo le digo al entrenador escuchame hoy puedo jugar hoy sacame a los 60 hoy juego a los 90 tengo mis cosas claras no sé si voy a ser entrenador el día de mañana soy jugador respeto la decisión del entrenador hace 8 meses Falcioni me hizo correr solo como un boludo cuando jugamos con All Boys yo no dije nada soy un profesional quedará para el análisis minucioso saber si la feroz interna entre el entrenador y el enganche fue por aquella decisión de no convocarlo previo al partido versus All Boys o por la cercanía entre Falcioni y Palermo como pudimos ver en estas 5 historias las razones futbolísticas no fueron el único motivo por el cual estos 5 entrenadores decidieron prescindir de la magia del último 10 agradeciéndoles nuevamente por haber estado allí los invito a que le den un gran like a este video y se suscriban a nuestro humilde canal señoras y señores esto fue otra edición de Pechadas Legendarias muchas gracias chau